Aquí desde las 14 horas del día de ayer se fue y siempre hemos tenido problemas últimamente con la Comisión Federal, pero lo que no se les olvida es cobrar, venir a cobrar, ellos vienen y cobran últimamente, pero no nos atienden, ahorita ya tenemos 24 horas, pasando ya de 24 horas y no nos atienden. Siempre tenemos ese problema, cuando llueve peor tantito se va la luz, se va la energía, quedamos sin energía. Tanto nosotros, Playa Azul y Laguiche también. A mí ya se quemó el refrigerador, ya no me sirve el refrigerador, incluso a mí, a mí principalmente, a mí se me quemó el refrigerador. Y mucha gente, no solamente a mí, y luego sus alimentos se echan a perder.